Janina Quiñones en el club. ¡Vamos! ¡Bien fuerte! Ni el cielo, ni ese azul, ni ese alto tu candor, ni al fin tu juventud. Tu compras el jardín y el poder abrucó, que tiemblan tus mejillas. Te frieras por perdir, para llenarte amor, tu más cara de arcillas. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor, después de eso yo sal. Sabrás cómo te habé, un día de verdad, sin fe ni maquillarte. Ya hay risa por el viaje que recibe hasta el color final. Me imagina que son mentiras por tu amor y tu bondad. Ni al fin tu juventud. Y ya me imaginas el corazón. Mentiras y miedo en la firma de amor. Ni al fin tu juventud. Tu compras el jardín y el poder de robón que tiemblan tus mejillas. Ni al fin tu juventudes, ni al fin tu juventud. Ni sal. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor, te puedes besoslosar. Sabrás cómo te amé, tú ya me despertar sin ver y maquillarte. Ya lista para el viaje que recibió el dolor final. ¡No! 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 Just because it's your place. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!